El senador Leonardo Loza se ha pronunciado pues respecto a los 800 ítems fantasmas y mencionó pues así gobierna la derecha donde posiblemente ese dinero habría financiado los 21 días de paro en el 2019 lamentablemente la derecha se opone a la ley para poder investigar estos hechos de corrupción hoy la derecha la verdad que si fuera gobierno así gobernaría dijo Leonardo Loza ese dinero sirvió para financiar el golpe de estado hoy se tiene que investigar mencionó Loza también ha planteado una comisión mixta para investigar a estos grupos de la derecha la verdad que estos actos de corrupción no puede quedar impune también Leonardo Loza mencionó que el propio ministerio de gobierno el propio ministerio de gobierno hay deficiencias porque la verdad que han salido mayoría de estos tipos que están siendo investigados ya fugaron de Bolivia también ha dicho claramente la deficiencia puede el gobierno de Camacho o sea ese es el federalismo ustedes se imaginan que el federalismo estuviera gobernando ¿qué pasaría en Santa Cruz? entonces hoy la verdad que el federalismo es sinónimo de corrupción quieren federalismo o sea que en otra palabra quieren corrupción entonces hoy también ha pedido a pronunciarse a Camacho a Rómulo Calvo estos tipos están calladitos lo primero que deberían decir Rómulo Calvo Carlos Mesa deberían salir a dar su conferencia de prensa y pedir pues que se investigue este caso pero ustedes creen que van a salir no van a salir a decir eso ¿por qué? porque estos tipos están detrás de todo esto más bien van a salir a transquiversar las cosas acuérdense hoy la verdad que están tratando de desviar estos actos de corrupción porque ellos están detrás vamos a escuchar pasajes de la intervención del senador Leonardo Loza así manejan a las instituciones del estado la derecha boliviana siempre han manejado así robando al pueblo de manera directa y de manera indirecta inventándose ítems para robar la plata del pueblo más de 800 ítems fantasmas imagínense se han opuesto a una ley hace poco nos han hecho bajar una ley seguramente para proteger estos hechos tan tan inaceptables en nuestro país seguramente con esa plata de 800 ítems fantasmas han financiado ese 21 días de cerco de bloqueo de tortura de maltrato a la ciudad de Santa Cruz y a algunas otras ciudades de nuestro país así que es un escándalo entero esto no puede quedar impune no lo puede quedarse así sino tienen que ser sancionados con todo el peso de la justicia boliviana pero en otras palabras la derecha se opone a algunas leyes que investigan a este tipo de cosas porque ellos saben perfectamente que sus autoridades de la derecha que sean concejales, alcaldes, gobernadores y otros están involucrados en hechos de corrupción tremendamente fuertes en este caso en el departamento de Santa Cruz sencillas palabras es la verdadera cara de la derecha boliviana si llegaran a ser gobernadores o gobierno en este caso presidente de Bolivia así manejarían así siempre han manejado cuántos ítems de fantasma en Caja Nacional de Salud y en otros lados en los gobiernos neoliberales antes de que nuestro hermano presidente se ha denunciado lo mismo ocurre ahora en Santa Cruz y como Asamblea Nacional no lo vamos a perdonar y estoy seguro ni el propio pueblo boliviano no lo va a perdonar peor la justicia boliviana no lo debe perdonar y ya debería haber actuado con mayor dureza y con mayor fuerza y intensidad la justicia boliviana en este tema de 800 ítems que en el fondo recalco ellos con ese dinero han financiado los 21 y tantos días de cerco, de maltrato de humillación al pueblo boliviano y al departamento de Santa Cruz principalmente a la ciudad Ahora, hermano Leonardo ¿hay alguna instancia que le corresponda al legislativo concretamente de repente al Senado a diputados que pueda hacer una investigación directa porque si bien es cierto son recursos municipales son instituciones autónomas los municipios en nuestro país pero al final de cuentas estamos hablando desde cursos que salen del erario nacional y que finalmente es de todos los bolivianos aunque sea de un municipio como es el departamento o la ciudad de Santa Cruz entonces ahí se podría proceder de algún modo desde legislativo alguna investigación que pueda coadyuvar y hacer que los responsables desde luego paguen en este tipo de hechos tan bochornosos que se han dado últimamente en el país en realidad se va vamos a tener que sancionar hasta al último implicado en este tema y vamos a tener que recuperar hasta el último centavo de este robo millonario al Santa Cruz por ende a todo el pueblo boliviano el día de ayer en la reunión de bancada en horas de la madrugada hemos planteado una comisión mixta ojalá se trabaje se concretice de esa manera y de esa forma esclarecerla porque se calco yo tengo mis propias dudas en el tema de la justicia boliviana así que desde la asamblea que seamos senadores y diputados estamos en toda nuestra responsabilidad de investigarla formar parte de todas las investigaciones y esclarecer este hecho ante el pueblo boliviano tan escandaloso la derecha a veces nos habla de democracia nos acusan de corruptos delincuentes narcotraficantes pero en el fondo ellos son los primeros corruptos en toda nuestra historia de todo el pueblo boliviano eso es lo que se demuestra en el seno de la ciudad de Santa Cruz así que esto no va a tener perdón ni de la asamblea y estoy seguro ojalá con mayor fuerza tampoco no debe tener perdón de la justicia boliviana ahora hablando un poco en el ámbito de la justicia como hacía mención hermano Leonardo sabemos por información de algunas autoridades de que el principal responsable de este hecho ya estuviera fuera del país se dice que está en Brasil hay una alerta migratoria todavía no consolidada para 43 funcionarios pero pareciera que en estos pocos días la gente como si nada se sale del país no hay un control estricto cuando este tipo de hechos tenemos serios cuestionamientos al tema de la justicia pero particularmente a como se opera desde el ministerio público en este tipo de hechos hermano Leonardo no solo el ministerio público si hay eso tendrán que tener su propia responsabilidad es el propio ministerio de gobierno inclusive que están a cargo de que los delincuentes no escapen del país la justicia por supuesto tiene sus propias cosas se envuelve mucho en muchos temas para apresarle para meterle a la cárcel a un compañero por algunos temas leves son capos porque no tiene plata ese compañero no puede contratar a un abogado no puede justificar pero a esos ladrones millonarios lamentablemente la justicia no lo hace nada no lo dice nada no lo ejecuta no lo detiene inmediatamente mejor el ministerio público y otros lo dejan escapar es un claro eso por eso recalco tengo mis propias dudas de nuestra justicia boliviana ojalá ojalá pueda actuar con mayor dureza con todo el peso de la ley en este tema ahora Ramiro hace días atrás algunos corruptos de Santa Cruz y golpiza de Santa Cruz nos venían hablando de un estado federal imagínense nos están diciendo denos independencia para robar en otras palabras denos federalismo para saquear para robar al pueblo en el fondo se entiende eso intentan tapar tantos hechos de corrupción intentan mentir al pueblo con ese falso discurso de federalismo para que mañana pasado violenten la constitución y que sigan robando desde ahí actitos de federalismo al pueblo boliviano yo creo que es una clara es una muestra de un federalismo que Santa Cruz plantea al pueblo boliviano a la cabeza de su gobernador ahora hablando de eso hermano senador desde pente como por arte de magia estos supuestos líderes de la derecha desde Santa Cruz que hacen algunos días atrás una semana pongámosle hablando abiertamente de federalismo abiertamente criticando al gobierno criticando la marcha por la patria desde repente se denuncia este caso de los 800 ítems y ojo que algunos hablan incluso de unos 2000 ítems fantasma eso todavía por confirmar pero ni el gobernador ni el señor calvo ni otros actores políticos que habitualmente andan en la prensa de la derecha hablando contra el gobierno ahora callan absolutamente no dicen nada cuál es la opinión que le merece en este sentido hermano senador en esta corrupción tan grande en Santa Cruz alguien diría así en nuestros propios términos quizás un poco vulgar están escondidos como ratas seguramente como después de haber robado eso yo diría yo quisiera escuchar al gran gobernador de Santa Cruz a ese comité cívico que se jacta de ser demócrata de defender la libertad a nosotros nos tratan de tiranos de corruptos quisiera escucharlo pero ahorita están escondidos no sé en qué hueco o en qué agujero o en qué canaleta de la ciudad de Santa Cruz están escondidos o detrás de sus sillas de sus oficinas pero eso es la derecha eso es la derecha tiene un doble filo en el tema político con una mano te hablan de libertad de democracia con una mano te acusan de corruptos de totalitarios pero con la otra mano están robando al pueblo están saqueando al pueblo es una clara muestra de cálculo que ocurre en la ciudad de Santa Cruz así que yo siento que el federalismo es eso robar al pueblo saquear al pueblo engañar al pueblo mentir al pueblo y esos los que gritan federalismo en Santa Cruz no dicen nada de la corrupción por eso yo me atrevo a decir estoy seguro con esa plata han financiado todo el golpe de estado en nuestro país con esa plata han hecho llorar la gente en Santa Cruz con esa plata han cerrado las calles en Santa Cruz con esa plata han quemado nuestras instituciones organizaciones en el departamento de Santa Cruz y en otros departamentos del país hermano senador quiero si es posible desde realización un artículo periodístico que sale en el periódico El Deber de Santa Cruz dice el señor Calvo habló ahora que veo la información pero como siempre habla intentando tergiversar intentando salirle por la tangente a un problema que a las claras es un problema de robo y de corrupción por esto de los 800 ítems y dice el señor Calvo presidente del comité pro Santa Cruz de Santa Cruz dice que se ven similitudes en las investigaciones con un proceso que hace años se dio en el país y el caso se llama terrorismo y dice el señor Calvo que todo esto que está pasando con el tema de los ítems fantasma podría derivar en un caso similar al caso terrorismo para acallar la voz de quienes son líderes del departamento de Santa Cruz dijo en una entrevista al periódico El Deber que fue el quien firmó el contrato de ingreso de Antonio Parada Vaca el principal responsable cuando era alcalde interino en Santa Cruz de la Sierra bueno ahí está a lo que me refiero hermano Leonardo es que si bien es cierto se dio este tema de los 800 ítems que a la clara es un acto de corrupción y robo pero aparentemente los líderes de aquella región le van a tratar de salir para tratar de tergiversarlo y tomarlo como un tema político como una persecución tal vez alguna opinión al respecto no es la peor sinvergüenzura que se puede escuchar de ese señor es un atrevimiento tan tan irresponsable de ese señor que confunda la corrupción con persecución política eso para mí admite admite que ellos han formado parte del robo ellos han tenido que ver en el robo así que quieren escudarse con persecución política con terrorismo imagínese semejante atrevimiento de ese señor en lugar de combatir la corrupción permite la corrupción así que la investigación debería ir contra ese contra ese señor calvo más porque no nos puede mentir aquí al pueblo boliviano no nos puede venir a hablar otras cosas si no es de la corrupción ese señor para mí intentan desviarla intentan camuflarla y en el fondo están admitiendo que ellos también formaron parte de esta gran corrupción mega corrupción que ha ocurrido con ese más de 800 ítems de fantasma en la ciudad de Santa Cruz hermano senador estamos conversando con el senador Leonardo Loza desde La Paz quisiera por favor cambiarle el tema y este es un tema mucho más delicado usted y nosotros en el trópico al igual que mucha gente en el país hemos vivido momentos momentos muy dramáticos cuando el golpe de estado del año 2019 pero ya el año 2020 cuando el gobierno de facto intentaba no hacer las elecciones postergando desde el mes de mayo de 2020 luego a los siguientes meses y finalmente el pico de pandemia pico de pandemia ahora conocemos adicionalmente una información en el sentido de que el gobierno de facto estaba pidiendo pareciera en su calidad de auxilio a la embajada de Estados Unidos mediante una carta armamento bélico lo mismo hizo en el mes de septiembre a la embajada británica es decir estaba solicitando ya lo había hecho de Argentina lo había hecho de Ecuador y estaba pidiendo a Estados Unidos que le envíen armamento dos cartas que revelan una situación que si se daba yo entiendo por lo menos el país tuviera una historia muy distinta a la que ahora estamos estamos por lo menos en democracia viviendo que lectura le da estas el conocimiento de estas dos cartas tomando en cuenta hermano Leonardo que usted ha sido uno de los perseguidos por parte del ex ministro de gobierno entonces de facto Arturo Murillo que señalando con el dedo decía huyan escapen y decía también el más nunca va a volver ahora sabemos que estaban preparando pero ahí está su opinión hermano Leonardo bueno en realidad usted decía solicitaron y trajeron armamento de Argentina de Ecuador habían solicitado al estado británico y a Estados Unidos la derecha no estaba no estaba contento de haber matado a más de 36 de nuestros hermanos en el país querían más sangre querían más luto querían más muerte querían más persecución querían más desarmamiento de sangre es una clara muestra es eso y además esto confirma que Bolivia en ese en ese transcurso del tiempo vivía una total dictadura una total persecución una total injusticia lo que hoy en día algunos opositores legislativos y políticos de la derecha no lo quieren admitir no lo quieren reconocer que en Bolivia hubo dictadura que en Bolivia hubo persecución seguramente esos británicos y norteamericanos estaban haciendo sus cálculos de entregar o enviar o no el armamento porque había una fuerza en el pueblo boliviano había una conciencia en el pueblo boliviano había se buscaba una paz democrática en el pueblo boliviano y creo que se impuso al capricho dictatorial de ese entonces de esos gobiernos la conciencia democrática del pueblo boliviano recalco con estas cartas confirman de que en Bolivia se instauró hemos pasado hemos vencido un golpe de estado y también se aclara definitivamente querían más sangre más luto más derramamiento de muchas vidas en nuestro país pero recalco la fuerza la potencial democrática del pueblo boliviano se impuso se impuso a estos vendepatrias a estos dictadores que a toda costa querían quedarse en el poder a ellos no les importaba el voto del pueblo no les importaba el más de 55% de la votación del pueblo boliviano por eso hoy en día ya empiezan a movilizar algunos temas para nuevamente deslocar a nuestro gobierno pero estoy seguro la fuerza del pueblo así como se demostró en la marcha por la patria vamos a seguir demostrando pacíficamente respetuosamente cómo garantizar a un gobierno democráticamente electo en nuestro país qué acciones ameritará ahora desde diferentes instancias hermano leonardo estas estas dos nuevas pruebas de lo que el gobierno de facto intentó hacer en nuestro país primero recordemos que hubo ya un audio del ex ministro de defensa de facto el señor López que intentaba contratar a gente para que ingrese al país y que seguramente puedan hacer lo que saben hacer pero también hay otras pruebas y eso lo hemos visto en la realidad justamente en esos días gente pidiendo desrodillas frente a los cuarteles militares pidiendo que los militares tomen el poder hay un decreto que autorizaba a matar y ese decreto estaba firmado por todos los ministros de aquel entonces de la señora de facto en el gobierno ahora se presentan entre otras estas dos cartas es decir hay muchísimas pruebas en que hacen precisamente ver en claridad lo que el gobierno de facto quería hacer tomar el poder por la fuerza y mantenerlo sin dudar en seguir echando sangre luto y dolor en el país como ya lo había hecho en Sacaba y también en Sencata entonces el pueblo boliviano se pregunta hermano Leonardo que corresponde ahora cuanto más deberíamos esperar los bolivianos para seguir procesos para dar con todos los autores de lo que ha significado el golpe de estado pero también con quienes han sido ejecutores del golpe de estado bueno aquí hay responsables directos y responsables indirectos ojalá la justicia pueda tomar en cuenta como un hecho juzgable estas cartas como una prueba ojalá en ese marco rápidamente puedan sentenciarlo por lo menos a esta señora Áñez que supuestamente es perseguida política que está con detención preventiva ojalá la justicia recalco pueda de una vez por todas con estas pruebas tan contundentes pueda dictarle la sentencia está en manos de la justicia y ojalá con estas pruebas pueden ser citados muchos incitadores a violencia el señor Pumari por ejemplo de Potosí hay muchos de acá de la ciudad de La Paz políticos o no políticos rectores o no rectores ojalá con estas pruebas inclusive algunos miembros de la iglesia católica ojalá pueden estar citados el tuto Quiroga que tanto nos habla de democracia y otras cosas ojalá con estas cartas pueden ser citados como corresponde a la justicia boliviana eso pensamos eso creemos y ojalá pues recalco la justicia pueda de una vez de una vez por todas accionar antes que el pueblo se accione con mayor fuerza antes que el pueblo se levante con mayor fuerza contra algunas autoridades que administran la justicia en nuestro país consulta final hermano leonardo no amerita ninguna comisión de investigación desde la asamblea legislativa este tipo de elementos que se han descubierto por supuesto nosotros ya el año pasado hemos planteado a principios de este año hemos planteado personalmente que una comisión mixta que acompañe la investigación de la comunidad internacional que tiene su propia investigación sobre este hecho no porque hace poco la comunidad internacional nuevamente recalca que hubo tortura que hubo secuestro que hubo maltrato inhumano a los detenidos en la dictadura así que está vigente este tema de profundizar de coadyuvar en tema de la investigación en nuestra reunión de bancada del movimiento del socialismo vamos a plantear este día que debe haber una comisión mixta acerca de estas nuevas cartas o nuevas pruebas que aparece que garantiza y contundir contundentemente que en Bolivia hubo dictadura hubo golpe de estado hubo masacre hubo muertes en nuestro país